Acompáñame a preparar una riquísima birria, si no sabes cómo se prepara en este vídeo te lo voy a mostrar Es una receta súper fácil, además queda riquísima Aquí tengo 3 kilos de 10 millos, la voy a enjuagar un poco porque toda trae sangre La birria la puedes preparar de chivo, de res y creo que hasta de pollo, yo la verdad nunca he probado la de pollo Tengo una olla con agua caliente, vamos a agregar la carne, le voy a agregar la mitad de una cebolla y le vamos a agregar sal al gusto Vamos a quitarle las impurezas o la mugre, lo que va a ir soltando Mi esposo ya tenía varios días, no digo varias semanas poniéndome gorro de que hazme la birria y que hazme la birria Y bueno por fin se lo voy a hacer ya para que no se ande quejando Vamos a utilizar también chile ancho, chile cascabel y chile pasilla Yo solamente voy a estar utilizando 2 de cada chile Vamos a cortarlo por la mitad y le vamos a quitar pues la semillita para que no pique Y si quieres que tu birria pique pues entonces déjale la semilla En el sartén vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a agregar los chiles, los cascabel, los pasilla y el chile ancho Solamente vamos a dejar a que medio se doren, no se les vaya a quemar porque si no se les va a amargar su salsa Ya que sus chiles estén listos los vamos a retirar del sartén y ahí mismo vamos a agregar las especies Pimienta entera, vamos a agregar romero, también tomillo, lo que pueden agarrar con 3 dedos, clavo entero Y lo vamos a revolver bien para que se vaya cociendo a fuego bajo Voy a agregar una cucharadita de canela y lo mismo voy a estar mezclando muy bien los ingredientes Vamos a agregar unos 4 tomates cortados por la mitad Agregamos 2, 3 dientes de ajo y también la mitad de una cebolla cortadas en pedacitos Vamos a dejar a que se vaya cociendo el tomate y después ya que estén listos le vamos a agregar los chiles Para después agregarle medio vaso de agua Ahora sí vamos a dejar a que empiece a hervir ya todo junto, las especies, el tomate, el chile Y ya listos los vamos a retirar del fuego En el vaso de la licuadora vamos a estar agregando los chiles, los jitomates, la cebolla, los ajos Yo solamente le voy a agregar un chorrito de agua para que se pueda licuar muy bien Y ya lo licuamos bien y la salsita la vamos a agregar a la carne El 10 millos se tardó más o menos 2 horas en cocerse Yo aquí ya le estoy agregando la salsa, ahora lo voy a dejar más o menos otra hora Al final van a ser como 3 horas para que la carne quede bien cocida y que se pueda desprender del huecito Aquí le estoy agregando laurel, dicen que es para que no se entrepla, la verdad no sé Yo se lo agregue Y bueno aquí ya está quedando esta riquísima birria Y bueno si te está gustando el video te invito a que le des like a la página y que me ayudes a compartirlo Ya lista la birria vamos a empezar a picar nuestra carne Y pues vamos a servirnos el caldito Al caldito le vamos a estar agregando pues carne, también cilantro, cebolla Yo me preparo ahorita 3 taquitos de birria Y aquí ya tengo mi platito para poder chopear mi taquito de birria Y bueno así quedó esta deliciosa birria Si te gustó pues te invito a que le des like Bye